Mientras llegaba a su vivienda, sujetos armados se agredieron a tiros a un hombre de aproximadamente 40 años de edad. La víctima fue herida en un par de ocasiones presentando un balazo en el tórax y uno más a la altura de su brazo. Este intento de homicidio se concretó delante de varios vecinos que permanecían en la calle Sucre al cruce con Francisco Domínguez de la colonia Lomas del Gallo de Guadalajara. Fueron ellos quienes informaron a las autoridades que varios sujetos se le aproximaron a su víctima y sin mediar palabra y a corta distancia le realizaron varias detonaciones. Luego de herir a este hombre, los causantes huyeron del lugar. Malherido quedó tirado justo al ingreso de su casa donde fue auxiliado por algunas personas que fueron quienes hicieron los llamados a los servicios de emergencias para pedir urgentemente una ambulancia. Paramédicos de Cruz Verde confirmaron que el hombre presentaba dos impactos y al menos uno de ellos, el alojado en el tórax, lo mantenía en estado grave de salud y debatiéndose entre la vida y la muerte. Por lo anterior se le hizo de inmediato el traslado hasta una sala de urgencias en donde hasta el corte de las 6 de la mañana seguía recibiendo atención médica. De los agresores, testigos aportaron algunas características a las autoridades, sin embargo y pese al operativo implementado por la policía de Guadalajara no se logró su detención. Uniformados tapatíos informaron que sobre la escena no fue localizado ningún casquillo que pueda aportar más información sobre los agresores. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.